El Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, a través del Sistema DIF Municipal y el Instituto Municipal de las Mujeres, brindaron una jornada de pláticas informativas a alumnos y alumnas de la Escuela Telesecundaria Jaime Nuno de la Cabecera, sobre la violencia que existe hacia las mujeres. Estas pláticas estuvieron a cargo de la licenciada Brenda Ponce Martínez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quien dio a conocer que el Día Naranja busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de fortalecer la cultura de la no violencia. La licenciada Julia Cortés, sobre los diferentes tipos de violencia y las repercusiones que conllevan. El licenciado Miguel Martínez Juárez, director del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Pina, quien expuso sobre la violencia psicológica, y el licenciado Armando Ramírez Castillo, director de Sustanciación Municipal, quien explicó los valores del violentómetro. Se invitó a las jóvenes a no quedarse calladas y asistir a las instancias correspondientes para denunciar cualquier tipo de abuso. Estuvo presente también la presidenta del Sistema DIF Municipal, Ciudadana Tomasa Mendoza del Ángel y la directora Rita Gándara del Ángel.